Hola a todos, en este vídeo os vamos a enseñar cómo hacer salsa barbacoa casera, con una receta fácil y rápida. Esta salsa barbacoa podéis usarla para unas costillas al horno, para unas alitas de pollo o para usar como topping en una pizza. De lo que estamos seguros es que os va a encantar. Vamos con la receta. Estos son los ingredientes que vamos a necesitar para hacer nuestra receta de salsa barbacoa casera. 50 ml de agua, 50 ml de vinagre, 3 cucharadas de miel, 100 gramos de azúcar moreno, 300 gramos de ketchup, 2 cucharadas de mostaza, 1 cucharada de ajo en polvo, 2 cucharadas de pimentón dulce, 1 cucharada de salsa de soja, 1 cucharada de salsa perrins o salsa inglesa y una pizca de sal. También usaremos pimienta y tabasco al gusto. Ahora lo que tenemos que hacer es echar en un cazo a fuego medio el agua, el vinagre y el azúcar. Y removemos hasta que el azúcar se deshaga por completo. Una vez que ya esté deshecha, añadimos el resto de los ingredientes. El ketchup, nosotros utilizamos ketchup casero, os dejamos nuestra receta en la descripción del vídeo. El pimentón dulce, la mostaza, la salsa perrins, la salsa de soja, el ajo en polvo, una pizca de sal, pimienta al gusto y la miel. Y removemos durante unos 5 minutos sin dejar de remover para que no se nos pegue la salsa al cazo. Mientras pasan estos 5 minutos, no te olvides de suscribir a nuestro canal y dejarnos un comentario diciéndonos que te parece esta receta de salsa barbacoa casera. Tras estos 5 minutos, y si os gusta el picante, añadidle unas gotas de tabasco a la salsa. A nosotros nos encanta, por eso le echamos esta cantidad. Si no os gusta el picante o no os gusta que pique mucho, no hagáis este paso o echadle un par de gotas de tabasco únicamente. Removemos bien para que se integre todo de nuevo y ya tendríamos nuestra salsa barbacoa casera. Como veis, es muy fácil y rápida de hacer. Echadla en un recipiente y dejadla reposar unas 12 horas. Y ya estaría lista para usar en carnes a la brasa, con unas alitas de pollo o para echar sobre una pizza. Así hacemos nosotros la salsa barbacoa. No te olvides de suscribir al canal para estar al tanto de nuevas recetas. Déjanos un me gusta en el vídeo y comenta a los que te ha parecido esta receta. Recuerda, el mejor placer de este mundo es comer rico rico. Hasta el próximo vídeo.